Hola gente, la semana pasada los carceleros de El Carmen tuvieron a bien, tan magnánimos ellos, dar prueba de vida de la gente inocente que mantienen secuestrada. La forma en que lo hicieron fue buscarles uniformes lavaditos, pegarles una rasurada, ponerles zapatos sin calcetines y arrimarles una botella de agua para tomarles fotos y videos. Pero ni aún con los mágicos lentes de sus cámaras pudo ocultarse el desgaste que los distintos tipos de tortura han causado en ellos. El más obvio en la mayoría de los presentados fue su nivel de desnutrición. Mientras los hijos de El Carmen comen caviar, la comida que le dan a los presos políticos es mala y escasa. Igual pasa con la atención médica y exactamente igual con las visitas. No les proporcionan ni dejan que se les proporcionen condiciones humanas básicas ni para dormir, tampoco material de lectura, ni espacios de interacción regulares con otros seres humanos. Solo a algunos les han permitido luego de meses secuestrados ver por un momento a sus hijos pequeños. Todo esto por supuesto no tiene nada divertido. Lo divertido es que la dictadura crea que salió bien parada de esa feria de indolencia y cinismo que montó con los secuestrados y secuestradas. Según ellos, desmintieron a los familiares alarmados por la situación de sus seres queridos. Pero nada más lejos de la realidad. Alertan también los expertos de las consecuencias de la tortura invisible, la tortura psicológica. Estuve oyendo el testimonio de la esposa de uno de los presos políticos que contaba que hasta que sus familiares tuvieron finalmente acceso a ver a su esposo secuestrado, se dieron cuenta que sus interrogadores lo torturaban diciéndole que tenían también a su esposa en otra celda. ¿Cuánto tiempo vivió ese pobre hombre sufriendo por el destino de su esposa hasta darse cuenta en su primera visita que era mentira? Y eso es solo un ejemplo de toda la tortura verbal que aprovechándose de la incomunicación en que los mantienen, les aplican. Sí, es motivador que a pesar de todo esto, los secuestrados políticos supieron mostrarse dignos en todo momento. Pero eso no podía hacernos bajar el gas en nuestra preocupación por su bienestar integral. Es menester sensibilizarnos y activarnos para lograr su liberación y evitar que se den nuevos secuestros, como los que hemos seguido viendo. Por los secuestrados actuales y porque los secuestrados de mañana podríamos ser nosotros o algún ser querido. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.